Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Club Deportivo en la Pública. Aquí estamos como cada lunes preparados ya para contarles lo que sucedía este pasado fin de semana en clave deportiva. Un fin de semana que nos dejó resultados bastante positivos para nuestros distintos representantes en categoría nacional. No ganaron todos, hubo algún empate, también alguna derrota dolorosa, pero victorias importantes como la conseguida por el Ceuta, segunda consecutiva en casa, segunda que consigue también por primera vez esta temporada en Laza, dos triunfos el equipo caballa, aunque se mantiene de momento a seis puntos del playoff de ascenso. El Ceutí por su parte ganó por fin fuera de casa, rompió ya ese maleficio, ese malfario que tenía lejos del pabellón Guillermo Molina, primera victoria y bueno, dentro de dos jornadas va a visitar al líder, al Cerro Reyes, de momento está a seis puntos también de la cabeza el equipo unionista y también ganó el caballa de Waterpolo. Fue lo más reseñable, lo más destacado de una jornada que hemos resumido así en nuestros titulares. La agrupación deportiva Ceuta se impone al Atlético Onubense por 1-0 en el Alfonso Murube. En un buen primer tiempo ante el correoso filial, el Ceuta se adelanta por mediación de Cristo que marca en el minuto 23 su primer gol de la temporada. El equipo de Juan Ramón Martín sigue controlando el partido, pero le falta acierto para anotar el segundo. La Unión África Ceutí acaban elegido con su sequía de puntos a domicilio donde hasta ahora había perdido sus tres partidos. Los de Chito vencen por 1-3 a un rival que apunta alto esta temporada, pero que se ve superado por el buen primer tiempo de los caballás que con goles de Ismael, Chito y Sufi ya ganaban por 0-3 en el descanso. El club natación caballa logra una sufrida victoria en Madrid ante el Concepción Ciudad Lineal, al que se impone por 8-9. Los Ceutíes van de menos a más y con una muy buena defensa y también un buen trabajo en ataque, se hacen con el triunfo con lo que siguen invictos y ya suman 7 puntos en la clasificación. El Polillas Atlético Femenino regresa a la competición tras el segundo parón de la temporada con una clara derrota por 0-5 ante el Cáceres. Las chicas de Alejandro Quintana caen ante un rival muy superior que impone su mayor calidad y oficio en el Benoriel. Las Ceutíes se encajan tres de los cinco goles tras el lanzamiento de un saque de esquina. Los 100 metros urbanos se celebran en el Parque Juan Carlos I con la participación de unos 800 corredores en todas las categorías. En la prueba organizada por el ICD son mayoría como en años anteriores los escolares de las categorías Benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. Y ahora con ese tablero de resultados vamos a resumir el marcador de nuestros distintos equipos en categoría nacional durante este pasado fin de semana. Empezamos con el fútbol en tercera división, grupo décimo, undécima jornada, agrupación deportiva Ceuta 1, Atlético Nubense 0. En la Liga Nacional Juvenil, novena jornada, gimnástica de Ceuta 2, Club Figueroa 0 y Seneca 7, Sporting de Ceuta 0. En segunda división femenina, séptima jornada, Polillas Atlético 0, Cáceres 5. Ya en Fútbol Sala, octava jornada de la segunda división B, en su grupo quinto, elegido 1, Unión África Ceutí 3. En tercera división, jornada sexta, Deportivo Unión África Ceutí 5, Smurfit Capa de La Palma 5. En la división de honor juvenil de Fútbol Sala, sexta jornada, Puerto 2, Peña Barcelonista 1 y Cole Córdoba 2, Deportivo Unión África Ceutí 4. Y en Waterpolo, tercera jornada en la primera división, Concepción Ciudad Lineal 8, Club Natación Caballa 9. Además, los equipos del Siete Colinas Juventud, los dos equipos que participan en la competición andaluza de baloncesto, lograron buenos resultados, resultados favorables. El junior femenino se imponía por 66 a 101 a la gimnástica portuense en partido de la segunda jornada de la Copa Andalucía A, mientras que el equipo cadete masculino debutaba con triunfo en la Copa B, tras derrotar por 35 a 50 al baloncesto Algeciras. Estos dos equipos del Siete Colinas Juventud que jugaban, ya digo, este pasado fin de semana y con esas victorias. Entramos en materia, estará con nosotros el entrenador de la Unión África Ceutí de Fútbol Sala, José Carlos Ayala Chito, en unos minutos aquí en nuestro programa para hablar de esa primera victoria del equipo unionista a domicilio esta temporada, porque en casa lo había ganado todo, cuatro victorias de cuatro posibles, pero fuera lo había perdido todo, tres derrotas hasta el momento, había que reaccionar ya, no había más margen de error y llegó ese anhelado primer triunfo en la pista del club deportivo elegido. Hablaremos de ese partido y de cómo le va la temporada al Ceutí, que ahora recibe al Infantes en el pabellón Guillermo Molina y después va a jugar uno de los partidos de la liga, sin duda, en la cancha del líder del Cerro Reyes de Badajoz, que es el vigente campeón y un equipo que además consiguió el ascenso la pasada temporada, como saben, a segunda división, pero luego en los despachos no fue capaz de formalizar su inscripción, de aportar la documentación exigida por la Liga Nacional de Fútbol Sala y tuvo que renunciar a esa categoría de segunda división que ahora está disfrutando el ITEA de Córdoba. Pero antes de hablar de Fútbol Sala, nos centramos en el partido que disputaba el Ceuta, el sábado se jugaba el encuentro en el Estadio Alfonso Murube, un partido ante el Atlético Onubense que el Ceuta tenía que ganar para enlazar, como deseaba ya, un par de victorias seguidas y ahora, esta semana, tiene partido el miércoles, en esa festividad del 1 de noviembre, el Día de la Mochila para nosotros, aquí en nuestra ciudad, y después volverá a jugar el domingo, primero frente a Lutrera, será domicilio, después contra otro equipo sevillano aquí en el Murube, el domingo, frente al Castilleja. Pues quiere enlazar más resultados favorables el cuadro caballa después de estas dos victorias seguidas en su feudo en el Estadio Alfonso Murube y ese es el camino para recortar distancias con la cabeza, incluido el líder, el líder, el equipo de ASEAN, el Algeciras, que a la undécima jornada perdió ya por fin, después de haber enlazado cinco victorias, el cuadro de la otra orilla del estrecho que le habían destacado en el primer puesto de la clasificación. Estaba a 12 del Ceuta, ahora está a 9 y es que el primer puesto sigue siendo un objetivo que no descarta el equipo ceutí a pesar de su irregular comienzo de temporada, especialmente a domicilio, donde solo ha sacado dos puntos en las cinco salidas que ha realizado y lleva ya casi ocho meses sin ganar fuera de casa el equipo ceutí. A ver si se rompe esa especie de gafe que persigue al Ceuta en Utrera este miércoles en esta jornada intersemanal que ya les digo se disputa en el grupo décimo de tercera división. Vamos a hablar ya del partido del sábado, vamos a hablar también por supuesto de estas próximas citas del cuadro caballa y lo vamos a hacer con nuestro primer invitado en Club Deportivo que es el futbolista de la plantilla blanca, Borja Romero. Borja, por esa victoria que era muy necesaria, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, que como tú bien has dicho pues ya era hora de enlazar dos victorias consecutivas, las dos en nuestro campo y está claro que poco a poco el equipo va cogiendo otra dinámica, vamos viendo los puestos de play un poco más cerca y nada, esperemos seguir con el miércoles con la buena racha. La verdad es que la distancia, la desventaja en este caso con el cuarto clasificado se mantiene a pesar de la victoria, a pesar de haber ganado estos dos últimos partidos, pero es una cuestión ya también de confianza, ¿no? De que el equipo empiece a creer en sus posibilidades, que todos sabéis que a estas alturas se esperaba y vosotros también esperabais estar un poco más arriba, ¿no? No se esperaba fuera de casa llevar los números que lleva el Ceuta, ¿no? Pues sí, está claro que todos sabemos que el comienzo no ha sido el esperado, ha sido un poco irregular, sobre todo fuera de casa, que es donde más o menos tenemos una asignatura pendiente, pero bueno, está claro que hemos tenido muchos factores que no nos han ayudado por partido fuera de casa donde hemos sido superiores al rival, pero bueno, al final la pelota no ha entrado y nosotros hemos estado un poco gafados con mala suerte, que nos creaban pocas ocasiones y nos hacían goles, pero bueno, esto es fútbol, está claro que ahora hemos enlazado dos victorias consecutivas en casa, que bueno, que nos llenan un poco más de confianza para el primer partido que es en Utrera ahora fuera de casa, pues afrontarlo de la mejor manera posible. Porque se ha hablado, Borja, de que al equipo le faltaba gol, de hecho acaba de fichar a un delantero como David Kams, que ya, por cierto, ha empezado a ejercitarse hoy precisamente con el equipo, que estuvo el sábado viendo ese partido ante el Atlético Onubense, pero también es cierto que habéis goleado en algunos partidos, en otros no habéis podido marcar ninguno, pero otro problema era lo que tú acabas de decir, que os llegaban y os marcaban en casi todos los partidos con muy poco que hiciera el rival. Ya lleváis tres partidos con la portería a cero y eso también es fundamental. Bueno, pues sí, esa es la verdad, que hemos tenido partidos donde hemos sido muy superiores al equipo contrario y bueno, pues por fallos nuestro defensivo del bloque entero, pues nos han hecho gol, o bien era por jugada o por estrategia, pero bueno, la verdad que eso ya es pasado, nosotros la verdad que nos centramos en el presente, sabemos la dificultad de la categoría, sabemos que la portería a cero es fundamental y portería a cero y haciendo un gol nosotros va a ser muy difícil que recibamos gol, pero bueno, la verdad que ya llevamos tres partidos con la portería a cero, que eso también pues nos ha hecho coger mucha más confianza y jugar un poco más liberado y bueno, está claro que sabemos cuál es la línea a seguir y es de donde debemos de salir. Bueno, Borja, tú eres uno de los nuevos del Ceuta de esta temporada en la que ha habido bastantes novedades en el plantel caballa, tienes 24 años, eres sevillano de Santiponce, de esta población y bueno, procedes del Mancha Real, pero después de haber jugado tienes una trayectoria ya para tus 24 años, pues de cierto recorrido ya, con el Recreve como primer equipo, San Roque de Lepe, Algeciras, Lucena y Mérida. Ahí en el Algeciras coincidías con algunos de los que vuelven a ser tus compañeros en las filas del Ceuta, ¿no? Pues sí, la verdad es que en Algeciras fue donde coincidí con Víctor, con Benítez y con Willy y bueno, pues la verdad que este verano, pues antes de firme aquí, pues ya hablé con ellos, me informé un poco, sobre todo con Víctor que ya había estado aquí el año anterior y bueno, pues habló maravillas y nada, la verdad que fue una decisión importante que él estuviera presente aquí para yo poder venir para acá. En ese Algeciras, hablamos de segunda división B, el entrenador era un viejo conocido también de la afición ceutí, el que fuese jugador de la desaparecida Asociación Deportiva Ceuta, Manolo Sanlúcar. Había ascendido la temporada anterior de tercera a segunda B con con el Algeciras y luego tú también has vivido un ascenso de tercera a segunda B, que en este caso fue con el Mérida, ¿no? Pues sí. Sabes ya lo que es disfrutar un ascenso de esta categoría tan complicada como es la tercera, ¿no? Salir de ella. Está claro que es una alegría inmensa, pero por eso no tenemos que obsesionarnos, sabemos que el examen final es en mayo o en junio, si cumples el objetivo de meterte en play-off, pero bueno, la verdad que es una sensación muy bonita, al final lo disfrutas con todos tus compañeros, con la afición, con la gente del club que está ahí día a día, es un alivio muy grande después de ocho o nueve meses trabajando conseguir el objetivo, pues imagínate, una alegría que hay que vivirlo para saber lo que se siente y está claro que todos sabemos que es de la dificultad, ¿no? Este es un grupo muy, muy complicado, la verdad que es mucho más complicado que el grupo catorce, que es el que... El grupo extremeño. El grupo extremeño, pero bueno, nosotros la verdad que hemos armado un equipo de un bloque con un objetivo y está claro que hay que pelear por él hasta el final. Es cierto que todavía salir de segunda B es más complicado, dar el salto a segunda A, pero de tercera a segunda B, desde luego que no es fácil y sobre todo si no quedas campeón, que siempre te da esa ventaja indiscutible, ¿no? Y por ello vais a pelear todavía, aunque la Algeciras se fuese a doce puntos con lo que queda por delante, estando ahora a nueve. Vosotros tenéis en la cabeza jugar el playoff, pero sin perder de vista poder ser campeones, ¿verdad? Nosotros tenemos en la cabeza a día de hoy ir partido a partido, que al fin y al cabo es lo que nos va a dar una cierta regularidad, porque yo si te digo la verdad, sinceramente, yo no miraba la clasificación ni a cuántos puntos estaba Algeciras, yo confío en mi equipo y yo sabía que si nos levantábamos de esta mala racha que habíamos tenido y empezábamos a ganar partidos, al fin y al cabo íbamos hasta arriba, porque está claro que Algeciras tampoco iba a ganar todos los partidos que jugara. Está claro que nosotros, pues, es un objetivo dentro del playoff, bueno, si somos capaces de meternos cuanto antes, pues, es un objetivo que está a la vista y que vamos a querer alcanzar, porque está claro que el día de mañana cuando tú juegues unos playoff no es lo mismo jugarlo como campeón, pues, tienes, si en caso de eliminarte tienes otra oportunidad, a jugar como segundo, tercero, cuarto. Hay que ver lo que son las dinámicas, ¿eh? ¿Qué partidos ganó el Algeciras, por ejemplo? Pues sí, la verdad que a día de hoy todavía no me lo creo, he visto el resumen no sé cuántas veces y, bueno, pues, la verdad que dentro de lo malo hay que siempre sacar algo positivo, la verdad que el equipo dio la cara, el equipo hizo un partido muy, muy serio, fuimos superiores al rival, creamos siete u ocho ocasiones de gol, pero muy, muy, muy claras y, bueno, pues, al fin y al cabo ellos nos llegaron una vez o dos en todo el partido, nos metieron una y, bueno, al final, pues, te va con esa sensación, ¿no?, con la sensación de que ha sido superior, la pelota no te ha entrado, pero, bueno, mira, por lo menos nos ha hecho, nos hizo ese partido coger confianza por el juego realizado, la verdad que el juego del equipo fue espectacular en todos los aspectos y, nada, bueno, son partidos que se dan y de momento hay que seguir mirando para adelante. Y aquí en Ceuta, Borja, comentabas hace un momento que hablaste con Víctor, fundamentalmente, con Víctor González, que ya había estado aquí la pasada temporada, no sé si te convenció o te terminó de convencer para que te vinieses aquí a nuestra ciudad y al equipo que nos representa ahora en la tercera división. Luego, cuando has llegado, ¿qué tal todo? ¿La ciudad, el propio club? Bueno, pues, la verdad que, como bien dice, pues, con Víctor el año pasado también tenía bastante contacto, entonces, pues, siempre le preguntaba que cómo iban y demás, y después, pues, tanto con Víctor como con la Junta Directiva, con el presidente y demás, pues, pues, la verdad que fueron más o menos los que, con los que hablaba yo para venir aquí, ¿no? Bueno, me convencieron y aquí estoy. Y después, tanto en la ciudad como con la gente, muy bien. La verdad que desde el primer día que llegué me adapté rápido a los compañeros, también había compañeros con los que había coincidido, con Chaki y ya había coincidido el Lepe. Y, bueno, la verdad que todo el mundo me acogió de maravilla, tanto la gente del club como los mismos compañeros. Siempre que los primeros días son los más complicados, ellos me han tendido la mano para lo que me ha hecho falta y la verdad que en ese sentido estoy muy agradecido. Muy bien, pues, si te parece, si les parece, vamos a ver ya el resumen de ese partido que jugaba el Ceuta el sábado ante el Atlético Onubense y enseguida seguimos comentando cosas de ese encuentro y también del futuro inminente para el equipo blanco con Borja Romero. La agrupación deportiva Ceuta se impuso al Atlético Onubense por 1 a 0 en el Alfonso Murube. En un buen primer tiempo ante un correoso filial, el Ceuta se adelantó con gol de Cristo en el minuto 23. El equipo de Juan Ramón Martín siguió controlando el partido, pero le faltó acierto para anotar el segundo. Juan Ramón repitió el mismo once que en la jornada anterior había derrotado con autoridad al Alcalá por 3 a 0. El Ceuta dispuso de algunas ocasiones en el arranque del partido, como esta resuelta por el portero Vichy tras disparo de Alfons. Perita gozó luego de esta gran oportunidad tras asistencia de Alfons. Víctor González remató alto tras un saque de esquina. El Ceuta dominaba el juego ante un onubense peleón hasta que Shakir conectaba con Cristo en el minuto 23 y el delantero anotaba el 1 a 0. Primer gol del Toledano con la camiseta del Ceuta, que celebró con una espectacular voltereta. El equipo caballa se vio obligado a realizar el primer cambio en el minuto 29 por lesión de Alfons, que dejó su sitio a Sufjan, inicialmente en el banquillo. El Ceuta siguió llevando el peso del partido en lo que restaba de primera parte, pero se llegaba al descanso con la ventaja de los locales por la mínima. Recién iniciado el segundo periodo, Willy remató fuera desde la frontal, antes de que Soler tuviera el empate para el onubense con este disparo en el segundo palo que mandó fuera tras la galopada de Vargas. El filial del Recreativo había dado un paso adelante para intentar equilibrar el marcador. Borja Romero mandó este balón a la espalda de la defensa y el remate de Cristo de Rabona lo despejó Vici. El Ceuta necesitaba un segundo gol para cerrar el partido y evitar un disgusto ante un rival que había mejorado en la segunda mitad. Esta trenzada jugada de los caballos no pudo culminarla con acierto Borja Romero en el punto de penalti, tras no conectar con el esférico que le había enviado Shakir. Vargas respondió para el atlético onubense con este remate a la media vuelta que tocó en Jaime y detuvo Iván. Esta falta lanzada por Willy no tuvo consecuencias. El atlético nubense llevó peligro a la meta caballa en este córner. El local Sufjan recayó de la lesión muscular sufrida ante la Lebrijana y se marchó en el minuto 74 entrando en su lugar Alberto Reina. El colegiado sevillano Gutiérrez Pereira amonestó al portero Vici tras este derribo a Shakir al borde del área tras el perfecto servicio de Willy. El algecireño estrelló la peligrosa falta contra la barrera. El balón se paseó después ante la meta a onubense tras este saque de esquina que luego cabecea fuera Perita. El Ceuta tuvo la sentencia en esta asistencia de Shakir a Cristo que no puede batir a Vici. El filial del Recre porfió hasta el final pero el Ceuta defendió con orden y contundencia su ventaja y por primera vez enlaza dos triunfos esta temporada y por tercera jornada seguida dejaba su portería a cero. Eso fue lo más destacado de lo que sucedió el sábado en el estadio Alfonso Murube con esa victoria por la mínima del Ceuta que le dio los tres puntos ante el Atlético onubense. Borja, te lamentabas ahora viendo el resumen de la que fallaste, no hay en la segunda parte, me decías que es que no te la esperabas. Pues sí, la verdad que me cogió un poco de imprevisto. Yo dentro del campo pensaba que Shakir iba a definir él y bueno, me tuvo la opción de pasármela y bueno, la verdad que, pero que no hay excusa, que era un gol cantado la verdad. Al final se sufrió un poco más de lo que se debió por las ocasiones falladas porque el Atlético onubense también lo intentó en los últimos minutos lógicamente y con un 1-0 siempre existe ese temor, esa preocupación. Pues la verdad es que sí, como tú bien dices, con 1-0 siempre está ahí la incertidumbre de que en cualquier ocasión te pueden hacer un gol, ahí hemos visto un par de ocasiones una de cone y una de un centro al segundo palo y bueno, pero la verdad que creo que el equipo estuvo bastante sólido en defensa, concedimos pocas ocasiones y bueno, tres puntos que se quedan en casa. Bueno, tú cuando te presentó el Ceuta se te presentaba como un futbolista polivalente que podía jugar por las dos bandas, incluso en el centro de la defensa, en el centro del campo, ¿en qué posición te sientes más a gusto, más cómodo? Bueno, a día de hoy la verdad que ya en medio centro es donde más a gusto me siento, está claro que... ¿Y dónde estás jugando últimamente? Claro, por eso, porque ya he cogido, bueno, con la ayuda del míster, de los compañeros, mi rol, por así decirlo, la verdad que personalmente me están saliendo bien las cosas, bueno, ahora también acompañando con la dinámica del equipo y bueno, pero está claro que puedo jugar también de lateral derecho, lateral izquierdo, defensa central, pero la verdad que a día de hoy, de medio centro es donde más a gusto me siento. Medio centro con llegada también, llevas tres goles y te han anulado uno, me decías, legal, ¿no? En ese partido ante el Cabecense, no sé si esa faceta realizadora es tan habitual en ti, pero tres goles para un centrocampista a estas alturas está muy bien. Bueno, la verdad que sí, que personalmente en ese sentido estoy bastante contento, pues las veces que me estoy incorporando, pues estoy teniendo acierto de cara a gol. Las temporadas anteriores, que había jugado en segunda vez, no había jugado de medio centro, había jugado de central o lateral derecho, está claro que es más complicado meter un gol en esa categoría, pero la verdad que echando la vista atrás, las temporadas que he jugado en tercera, sí he metido goles. No tan pronto como ahora, pero la verdad que siempre he acabado la liga a lo mejor con cuatro o cinco goles. Esta temporada a la media va muy bien, ¿no? De todas maneras, Borja, los goles, para meter los goles ya están otros, ¿no? Como Cristo, que por fin se estrenaba ya en este partido ante el Atlético Nubense, y David Camps, que acaba de llegar, como decimos, al equipo, que viene avalado por veinticinco goles la pasada temporada en el Algeciras Club de Fútbol, máximo goleador del grupo décimo de tercera. Pues sí, la verdad que, como tú bien dices, están llegando ya los goles a Cristo, que también, bueno, pues le hacía falta, que venía jugando las últimas jornadas y no estaba viendo puertas con facilidad, pero bueno. Lo celebró bien, ¿eh? Con esa voltereta. Lo celebró a su manera, la verdad que sí, que estaría, pues, muy contento y le salió de esa manera. Que, pues eso, la verdad que sí, que tanto Cristo como David Camps son dos hombres que tienen el gol en la sangre. Cristo también hace dos o tres temporadas metió en la tercera extremeña veinte goles. También el año pasado con el non-teniente en la segunda vuelta hizo bastantes goles. David Camps conmigo en Mérida también hizo veinte o veinticinco goles. El año pasado igual. La verdad que son dos futbolistas que nos, si Dios quiere, pues nos deben de dar mucho porque la verdad que ellos son jugadores que dentro del área saben lo que hacen y deben de darnos, pues, muchas alegrías. Se le recuerda también con cariño a Camps en el Mérida por esa buena cifra de goles que hizo en el equipo extremeño en aquella temporada en la que antes estábamos hablando del ascenso a la segunda división B. También ha fichado el Ceuta a un nuevo portero, a Isis Jareño. Causaba baja la semana pasada Pablo Antón. Había que liberar una ficha. Le tocó al portero Ceutí. Esa ficha la ha ocupado David Camps. Bueno, hay quien piensa que tenéis, si no la mejor, una de las mejores plantillas del grupo décimo de tercera. Eso habrá que plasmarlo luego sobre el terreno de juego en resultados y en la consecución del objetivo marcado. Pero yo no sé si la mejor, pero una de las mejores sin duda. Hombre, yo pienso que sí. Yo veo a mi equipo entrenado todos los días, veo cómo compite cada domingo. Yo confío en mi equipo a muerte y yo creo que mi equipo es el mejor. Está claro que después hay que plasmarlo en resultados. La verdad que, como hemos dicho antes, a lo mejor el comienzo no ha sido el esperado. Pero bueno, yo pienso también que la peor racha que teníamos que pasar ya la hemos pasado. Y espero y creo que todo lo que va a venir a partir de ahora son alegría. Creo que el equipo va a coger confianza. Vamos a hacernos fuertes y vamos a sacar resultados. Y si Dios quiere, pues estar arriba pronto. Vamos a escuchar ahora lo que decían a la conclusión del choque en el Murube. El técnico del Recreativo B, que ahora se llama Atlético Nubense. Y Juan Ramón Martín, feliz sobre todo por el resultado y por la dinámica que ha cambiado para su equipo en estas últimas jornadas. Una pena, una pena porque creo que hemos hecho algún mérito para llevarnos a algún punto. También diferenciando las dos partes. Creo que la primera parte el equipo no ha estado cómodo, no ha estado bien. Hemos fallado demasiado, muchas imprecisiones. Y bueno, al final también el que Ceuta se haya adelantado, pues le ha dado también más tranquilidad. Y a mi equipo más nerviosismo, ¿no? Y creo que la segunda parte hemos generado mucho. Hemos jugado la mayor parte de esa segunda parte en campo contrario, teniendo claras ocasiones de gol. Sí, es verdad que también eso ha propiciado que en alguna contra Ceuta también haya tenido alguna otra ocasión, ¿no? Pero ya digo, creo que hemos hecho méritos, al menos en esa segunda parte, como para al menos haber marcado un gol. Igual el partido hubiera sido diferente. No sé si el resultado final, pero creo que al menos eso, ¿no? Y haber marcado un gol, creo que es lo mínimo que mi equipo hoy merecía aquí hoy. No sé que es un equipo que quiere estar arriba, que va a estar arriba, va a estar luchando por salir de esta zona o de este comienzo un poco irregular que ha tenido. Sé que le estaba costando arrancar en casa, que no acababa de sumar esta victoria que acaba de hacer con nosotros, que es la segunda consecutiva. Y bueno, yo esperaba, esperaba un equipo que si le dejas tener el balón son jugadores de calidad, lo tienen. Y ya digo que en la primera parte en ese sentido nos han superado y nosotros no hemos sabido contrarrestar eso, que sabíamos que lo tenían los jugadores del Ceuta. Estamos haciendo méritos en muchos de los partidos, como nos ha pasado hoy, en los cuales nos estamos sumando, ¿no? Y es verdad que nos estamos enfrentando a grandes equipos, ¿no? Hemos recibido Algeciras, Leivirjana, Hoy Ceuta, son equipos importantes, equipos con experiencia, equipos que tenemos objetivos de estar arriba. Y hemos estado cerca de competirles, bueno, competirles hemos competido, cerca de lograr un resultado positivo, ¿no? Eso sí es una de las cosas que recalco también a los chicos en el vestuario, que estamos cerca de los mejores, al menos en los 90 minutos. Nos falta ese plus, ese poquito más para intentar, pues eso, sumar, darle la vuelta a un marcador adverso, que en la mayoría de las ocasiones nos pasa, ¿no? Casi siempre nos ponemos, se nos adelanta el rival. Y esa también falta de puntería, ¿no? Es algo que yo creo que esa es la consecuencia o es la fusión de todas esas cosas que nos pasan, por así decirlo, que no acabamos de arrancar un partido, no acabamos de ganar uno de esos partidos con rivales que son importantes y de entidad, ¿no? Pero sí es verdad que el trabajo de los chavales está siendo muy bueno, con equipos que están demostrando que son de los mejores de la categoría. Muy importante, muy importante porque sabíamos de la dificultad del partido, habíamos visto ya partidos de ellos y sabía que es un rival complicado, difícil, con muchísima juventud y chicos que quieren tirar para el primer equipo y que le han puesto las cosas difíciles al Gesira, al propio Jerez, al equipo que están ahí arriba, al Sanluqueño le ganaron 2 a 1 a este equipo, el Recrever, y sabía que hoy iban a ponernos las cosas difíciles. Nosotros hemos salido muy enchufados en el minuto uno, victoria importante, hemos tenido muchas ocasiones para sentenciar el partido antes y, bueno, nos ha entrado por lo menos la única que nos da los tres puntos que es importante. Mientras tú tienes el partido abierto, cualquier equipo, cualquier rival, pues te puede poner en peligro el resultado. Nosotros con el 1-0 hemos tenido el primer tiempo para meter el 2-0 y irnos al descanso tranquilo. Hemos tenido después, al comienzo del segundo tiempo, al minuto cinco ya la primera para sentenciar, no lo hemos hecho, y hemos tenido después un par de ellas más, después han tenido ellos su oportunidad, que, como es lógico, pues alguna tiene que tener el rival y siempre el partido ha estado abierto, sobre todo, porque las ocasiones que hemos tenido no las hemos materializado. Él ha venido estupendamente a él, está trabajando bastante bien, el pase de Shakir ha sido perfecto también, la asistencia que le ha dado al compañero, y yo creo que esto es un mérito de todos, desde el portero al punta que lo mete, igual que defensivamente es un trabajo desde el punta al portero, ¿no? Es para estar contentos, orgullosos y, hombre, sobre todo por él, porque le ha entrado ya el primer gol, quizá pues ese peso encima se lo ha quitado, y bueno, tres puntitos más y seguimos. Alfonso y Sufian, los dos lesionó muscularmente y son los únicos perros que le podemos poner a la victoria, ¿no? Es cierto que con Sufian parecía que ya se había recuperado 100%, que había entrado bien durante la semana, pero bueno, al final ha recaído y el tema de Alfonso esperemos que se quede en una contractura solo. Pues era lo que decía Juan Ramón Martín sobre ese triunfo ante el Atlético Nuvense, y ahora vamos ya con el resultado al completo de la undécima jornada en este grupo décimo de tercera, y los tienen esos marcadores, Agrupación Deportiva Ceuta 1, Atlético Nuvense 0, Jerez 3, Utrera 2, el Utrera recuerden el próximo rival del Ceuta el día 1 de noviembre, el miércoles a la 1 de la tarde en terreno de los sevillanos, Lebrijana 2, Castilleja 1, el Castilleja recuerden el siguiente rival de los blancos aquí en el Murube el domingo a las 5 de la tarde, Algeciras 1, Sevilla C 2, el marcador más destacado de la jornada porque el Algeciras estaba invicto, el líder que caía en casa ante el Sevilla C que también sigue fuerte ahí en los puestos de playoff, Cabecense 1, Arcos 0, Atlético Sanluqueño 1, Atlético Espeleño 0, Puente Genil 0, Los Barrios 0, Gerena 2, Guadalcacín 2, Ciudad de Lucena 1, San Roque del EP 1, y Alcalá 0, Cádiz B 3, el filial cadista que también sigue firme ahí en la segunda posición y ahora tan solo un punto como ven del Algeciras que sigue liderando la tabla con 24, el Cádiz B 2 con 23, con 21, Sevilla C y Lebrijana, cuarteto de cabeza de playoff. El Ceuta es octavo con 15, a 6 del cuarto y a 9 del líder. El Utrera, su próximo rival es el décimo con 14. El Castilleja que será el siguiente adversario de los blancos es el colista, están metidos ahí en puestos de descenso como ven, Cabecense, Atlético Nubense y el Castilleja que se ha quedado muy descolgado en esa última posición con solo 5 puntos. Buena oportunidad sin duda para el Ceuta para seguir sumando puntos en estos próximos partidos, el de Utrera no va a ser nada fácil, siempre es un campo complicado, luego viene aquí el colista, de momento el Castilleja. Bueno, si ganaseis los dos evidentemente sí que ibais a dar un buen tirón de cara a engancharos con la cabeza, ¿no Borja? Sí, sabemos que ahora nos vienen dos partidos muy importantes, el primero en Utrera, donde sabemos que está claro que no va a ser fácil, el Utrera tiene un buen equipo, pero bueno, nosotros pues trabajaremos para hacer el partido que nosotros queremos, llevarnos a nuestro terreno e intentar traernos los tres puntos y después pues viene el Castilleja, pero es un partido trampa porque con ningún rival te puedes relajar, a la vista está que nosotros hemos perdido puntos en casa contra Puente Genil, contra Lebrijana, que son dos rivales a priori con menos nombres que nosotros y se han llevado puntos de aquí. Está claro que son dos partidos complicados, pero nosotros tenemos que pensar en el miércoles, que es el primero que nos viene y hacer un buen partido para intentar traernos los tres puntos. Hemos visto la clasificación de los que están arriba, ¿te sorprende la presencia de alguno? ¿Crees que más o menos estos son los que van a estar ahí luchando por los primeros puestos? Porque también hay que estar pendientes de equipos como el Atlético Sanluqueño, que también contaba en todas las apuestas a principio de temporada. Sí, está claro que a principio de temporada todo el mundo hace sus apuestas, piensan que a lo mejor Ageciras, Sanluqueño, nosotros, a lo mejor Cádiz B, pues son los equipos que van a estar arriba, pero la verdad que ahora mismo está arriba el Ageciras, Sevilla C, Puente Genil, que a priori son rivales que no era el objetivo marcado por ellos, pero bueno, están haciendo una grandísima temporada, hay que felicitarlos y bueno, ellos pues no sé qué objetivos tendrán, nosotros tenemos un objetivo por el que tenemos que pelear y luchar y nada, nosotros a pensar en el Utrera, que es el próximo partido, para seguir intentando quitar puntos y meternos cuanto arriba lo antes posible. Pues a ver si llega esa primera victoria a domicilio, que ya va tocando, después de llevar casi ocho meses que lleva el equipo sin ganar un partido fuera de casa, el último fue frente al Sevilla C por 1-2 la temporada pasada, a ver si se cambia ya el rumbo a domicilio y también seguís fuertes en el Estadio Alfonso Murube y empezamos a ver al Ceuta ya ahí muy cerquita de los puestos de playoff. Borja, gracias por estar con nosotros aquí en Club Deportivo y que tengas mucha suerte en Ceuta y en el Ceuta. Muchas gracias y ha sido un placer. Hasta otra Borja, seguimos todavía hablando algo más de ese partido, porque también tenemos las impresiones de uno de los protagonistas del encuentro, que fue Cristo, el toledano que por fin marcó después de haberse perdido parte de estas once jornadas, primero por lesión, luego por sanción, por esa sanción de tres partidos, al fin pudo marcar y que le diesen validez al gol, porque ya había marcado algún otro, pero anulado, pero este sí que sirvió para que el Ceuta sumase los tres puntos. Sí, la verdad que sí, que no hacía falta encadenar dos victorias seguidas para que el equipo confiáramos y iremos a Utrera con las mismas ganas de hoy y a ver si podemos dar el pase de allá para adelante. Que ya después de estos dos últimos partidos, anulándome dos goles legales y hoy por fin ya meterle, la verdad que contento y la gracias a Biasaki que se ha tomado el pase y a todo el equipo por seguir dando la confianza. Los delanteros viven del gol, yo he venido aquí a meter goles y ya cumplí con el objetivo y por fin hoy me ha entrado y espero seguir así. Eso lo chaco a que somos todo una familia, estamos todos súper unidos y sabemos que esto lo tenemos que sacar nosotros y a seguir luchando por el equipo, por nosotros y por todo. Que David Kahn, buen jugador, buen bongelador, lo necesitamos y un compañero más y si los tiene que meter él, como los tengo que meter yo. Lo importante es seguir sumando y a jugar todos. Sí, ningún equipo fácil, como dice el Mestre, todo es partido a partido. Nosotros ya hemos pasado una final pensando ya en la otra final y a seguir partido a partido y tranquilo y a seguir compitiendo igual. Las impresiones de Cristo, del delantero de la agrupación deportiva Ceuta, después de marcar ese primer gol con la elástica blanca y que les dio a los blancos los tres puntos en este partido ante el Atlético Nubense. Pasamos ya página, vamos a seguir con fútbol, ahora hablamos de categoría juvenil. Dentro de unos minutos está aquí ya con nosotros Chito, el entrenador de la Unión África Ceutí, para hablar también de fútbol sala y de esa primera victoria a domicilio de la temporada importantísima para los unionistas. Pero antes, el fútbol juvenil, vemos ya imágenes del partido que jugaba la gimnástica de Ceuta, que ganaba por 2 a 0 su partido ante el club Figueroa, disputado ayer por la tarde en el estadio Alfonso Murube. Un nuevo triunfo en casa que aleja de la zona de peligro, de la zona de descenso, a los gimnásticos. Los tantos de Juanqui y Chait les dieron la victoria a los amarillos en este partido, ante un rival que también está en la parte baja de la clasificación. La gimnástica que sigue sumando resultados favorables como local, que lleva ya tres partidos seguidos ganando en ese escenario, en el estadio Alfonso Murube. El Sporting de Ceuta, nuestro otro representante en este grupo 14 de la Liga Nacional Juvenil por su parte, sufría una severa derrota ante el Seneca cordobés, un equipo que está muy en forma. Caía por 7 a 0, un partido disputado en el campo Enrique Puga. Los rojinegros, los cordobeses, que son segundos en la clasificación, no dieron opción al equipo caballa, que había conseguido dos victorias y un empate en sus cuatro desplazamientos, pero que en este recibieron ese duro correctivo los ceutíes. El Seneca ya ganaba por 3 a 0 en el descanso del partido, dejando, por tanto, el mismo prácticamente sentenciado. Vamos a ir ya con los resultados al completo en la novena jornada de este grupo 14 de la Liga Nacional Juvenil. Ahí los tienen ya. Resaltamos los dos marcadores de nuestros equipos. Gimnástica de Ceuta 2, Figueroa 0 y Seneca 7, Sporting 0. La clasificación con el Sevilla B, primero con 22. El Seneca segundo con un punto menos y el Don Bosco tercero con 20. El cuarto es el Betis B con 18. El Sevilla, el primero y el Betis B, los próximos rivales de los equipos de Ceuta. El Betis B Gimnástica se va a jugar el domingo a las 5 menos cuarto de la tarde en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de la capital hispalense y el Sporting que recibirá el Sevilla B, todavía no tenemos confirmación del horario. El equipo del Sporting es el décimo con 11 puntos y está empatado con la Gimnástica que también tiene 11, igual que el Algeciras. En las últimas posiciones, los Califas, San Juan, Figueroa y Punta del Caimán. Y ahora, fútbol femenino. Vamos a ir al José Benoliel, donde ayer por la mañana se disputaba ese partido que enfrentaba a nuestros representantes en la segunda división femenina, el Polillas Atlético, que regresaba a la competición después del segundo parón de la temporada y lo hacía con una clara derrota por 0 a 5 ante el Cáceres, que fue muy superior. Las chicas de Alejandro Quintana caían ante un rival que desde el principio impuso su mayor calidad y oficio en el José Benoliel. Las Ceutíes encajaron tres de los cinco goles tras el lanzamiento de saques de esquina. La verdad es que le hizo muchísimo daño a balón parado el equipo cacereño, el equipo extremeño, al Polillas Atlético. El partido que acababa con 0 a 2 en la primera parte y que terminaba de sentenciar el cuadro cacereño en el segundo periodo. Vamos a saber también cómo están las cosas en esta categoría, en esta segunda femenina grupo cuarto de fútbol. Marcadores de la séptima jornada, Ispalis 1, Extremadura 2, Polillas 0, Cáceres 5, Málaga 1, La Rambla 0, San Miguel 2, Puerto de la Torre 1, Granada 6, Sporting de Huelva B 1, Santa Teresa B 3, El Naranjo 2, Ida y Miel Racing Club 2, Pozo Blanco 5. El Málaga es el líder, tiene 19 puntos, seguido del Sporting Club de Huelva B con 18 y el Granada con 17. El Cáceres es el cuarto, el equipo que fue verdugo del Polillas en esta jornada, tiene 16 puntos. Y el Extremadura, que va a ser el próximo rival de las Ceutíes, el próximo fin de semana en tierras extremeñas, tiene 14. Tampoco es dramática la situación del equipo Ceutí porque está a 4 del descenso, aunque eso sí, en la penúltima posición. También metidos en descenso el Ispalis y el Daimiel que aún no ha puntuado. El Polillas con ese punto está a 4 del Puerto de la Torre, que es el que de momento es el primero en salvarse del descenso a estas alturas de competición. Y del fútbol al fútbol sala, para hablar ya de ese triunfo por 1 a 3 del Ceutí en la pista del Club Deportivo Elegido. Un conjunto que ha regresado esta temporada a la segunda división B y que lo ha hecho con aspiraciones también de estar ahí moviéndose en la zona alta de la clasificación. De hecho, llegaba este partido con un punto más incluso que el Ceutí, pero los caballas reaccionaron por fin fuera de casa, que ya era más que necesario después de haber perdido los tres primeros partidos consecutivos a domicilio. Y ganaban por 1 a 3 en un encuentro que dejaron bastante encarrilado en la primera parte, en la que ya vencían por 0 a 3. Lo anunciábamos, está hoy con nosotros aquí José Carlos Ayala Chito, el técnico del equipo Ceutí. Chito, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y enhorabuena por esta victoria que ya hacía falta, evidentemente, que llegase fuera de casa, por una cuestión de crédito del equipo, de confianza, de estar más tranquilos, ¿no? Y también de alguna manera que se hiciera justicia a lo que venía siendo el rendimiento fuera, quizá a excepción del partido ante el Betis-B en Sevilla, pero los dos anteriores la verdad es que no tuvo nada de fortuna el Ceutí, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, como bien has comentado, las tres salidas que hemos tenido fueron tres derrotas completamente diferentes, dos de ellas, como bien has comentado, muy sufridas porque fueron prácticamente los últimos segundos y también porque, bueno, eran rivales a priori donde nosotros teníamos pensado sumar puntos y, lógicamente, pues esta salida ha elegido, yo creo que ha venido en un buen momento y, sobre todo, ante un buen rival, una buena pista y yo creo que, como bien has comentado, de cara a la moral de la plantilla, esta victoria por todo lo que rodeaba, todos los aspectos que rodeaba el partido, también contra un equipo invisto en casa y un equipo que, bueno, que se ha reforzado muchísimo esta temporada y que era importante, pues bueno, demostrar que el equipo puede competir con cualquier rival de la competición. Quizá os faltó una pizca de fortuna en alguno de esos partidos que habéis perdido fuera de casa, que habéis perdido porque se decantaron dos de ellos, como tú has dicho, en los instantes finales, pero lo cierto es que nadie se esperaba que el Ceutí, con sus aspiraciones de esta temporada, pudiera empezar tan mal fuera de casa, digo, tan mal por las derrotas, ¿no?, aunque fuesen apuradas. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya lo he comentado en varias ocasiones, nosotros prácticamente partimos desde la pretemporada ya con obligación de conseguir victorias, de sumar cada partido, porque lógicamente el sistema de competición nos obliga, si queremos perelear por el objetivo que nos hemos planteado y que estamos persiguiendo del ascenso, pero el sistema de competición solo lo permite con el primer clasificado, lo que conlleva que cualquier error, cualquier partido que empiece no sumando o cualquier inicio de temporada que comienza sin sumar, pues lógicamente, en el momento que nos distanciamos del primer clasificado, que es lo único que es el objetivo que perseguimos, pues lógicamente ya saltan las alarmas y yo creo que la reacción que hay durante, el poder de reacción que hay durante y el margen de error durante la temporada en esta categoría, pues lógicamente es muy corto. Entonces, como bien has comentado, nosotros partimos siempre a principio de temporada, que también debemos de tener en cuenta de que cambiamos jugadores en la plantilla, llevamos siempre muchos cambios durante cada temporada, prácticamente más de la mitad de la plantilla, en los años que llevo no hemos conseguido pues intentar aguantar o mantener la base del equipo y en esos aspectos, pues siempre las incorporaciones conlleva una fase de adaptación, de intentar acoplar a esos jugadores al sistema de juego y eso pues siempre nos crea dificultad a principio de temporada y eso pues yo creo que también hay que tenerlo en cuenta y es lo que arrastramos en estos comienzos de competición. De todas formas, con muchos cambios, pero también con expectativas importantes, el Ceutí esta pasada pretemporada con la llegada de jugadores como Dani Aranda, como Villatoro que dejaba el fútbol para pasarse al fútbol sala, los regresos de Bader y Rubén desde Italia, en fin, que se ha conformado un plantel para, el objetivo del club ha sido claro desde un principio, pelear ese primer puesto al Cerro Reyes y alguno más, porque siempre hablamos del Cerro Reyes, porque ya se ha destacado ahí como primero, pero tú siempre también recuerdas que hay más equipos, además del de Badajoz, que tienen el mismo objetivo que el Ceutí. Exacto, lo que pasa que, bueno, nosotros sí es verdad que las expectativas antes de la temporada y durante la pretemporada sí que han sido muy positivas, ¿no? Pero yo creo que no ha ido acorde, pues lógicamente, con el nivel que hemos estado demostrando durante el primer tramo de la competición. Pero quiero decir que las expectativas del Ceutí son reales, es decir, no es una ilusión que el Ceutí vaya a luchar por ese primer puesto, aunque también sabemos que el Cerro Reyes tiene prácticamente el mismo equipo, también lo hemos dicho alguna vez en nuestras retransmisiones de fútbol sala, el mismo equipo que la temporada pasada e incluso reforzado. No, para nada. Además, nosotros no ocultamos en ningún momento, ocultamos el hecho de ser uno de los candidatos para pelear por el ascenso y además que yo creo que la plantilla y el cuerpo técnico estamos mentalizados de que nosotros, a priori, nuestro principal objetivo es el ascenso. Incluso los rivales, yo creo que todos los rivales que se enfrentan a nosotros nos dan como claro favorito para pelear por el primer puesto, algo que nosotros también asumimos, pero que es deporte, como bien comentas tú, y que hay equipos que también salen, al igual que nosotros, con el mismo objetivo. También se refuerzan bastante bien porque tienen muchas más ventajas que nosotros en ese aspecto. Y nosotros intentamos siempre competir al máximo nivel, porque nosotros, lógicamente, hasta final de temporada, y además que partimos con esa ilusión, con esa mentalidad de pelear por el objetivo que no es otro, que es el ascenso. Tú decías que aquí de inmediato saltan las alarmas en cuanto fallas, como le ha pasado al Ceutí, en tres partidos ya en lo que va de temporada, pero también saltan las alarmas porque sabemos de temporadas anteriores que los precedentes de esas temporadas no hacen ser muy optimistas cuando se te va el primer clasificado. El Ceutí ya eso lo ha conocido con el Betis, en primera instancia, que ahora está en segunda división, con el Mengíbar también pasó, y bueno, ya lo del Cerro Reyes la temporada pasada fue algo que yo creo que difícilmente se va a repetir, un equipo que prácticamente no falló en todo el campeonato. Sabemos eso, que es que el margen de error es tan reducido que se te va un equipo a nueve puntos e igual dices adiós muy buenas al primer puesto. Claro, por eso es lo que he comentado anteriormente. Nosotros si estuviésemos en otra competición, en otra categoría donde el sistema de competición nos permitiese mirar el cuarto clasificado o el tercero... Hablaba antes con el jugador del Ceuta, con Borja Romero, de lo difícil que es salir de tercera, pero es que de segunda B de futbol sala es complicadísimo salir porque hay que quedar campeón, luego subir en el playoff y luego cumplir con todos los requisitos que fíjate el Cerro Reyes... ...que solamente quedar campeón no te garantiza el ascenso, o sea, tienes que quedar campeón y jugar un playoff, lo que conlleva la dificultad de la competición. Pero como bien has comentado, nosotros a priori solamente nos estamos fijando o fijando la marca del primer clasificado y en este caso llevamos varias temporadas donde los números están ahí, hemos quedado la temporada pasada tercer clasificado, la anterior segundo clasificado, dentro de los tres primeros que dan opciones también a puestos de Copa del Rey, lo que pelean muchos equipos dentro de la competición y bueno, también hay que reconocer que a lo mejor no es que nosotros hagamos muy mala temporada, sino que también hay que reconocer, como bien has comentado, que llevamos arrastrando varias temporadas donde Cerro Reyes, Menjibar, El Betis, que están haciendo temporadas prácticamente de escándalo y en ese sentido pues nosotros hemos hecho no una muy buena temporada, pero sí hemos hecho una temporada aceptable, pero no nos dan ningún tipo de opción. Entonces, como bien has comentado, ahora estamos a seis puntos del líder y eso ya parece muy lejano con toda la temporada que queda, pero lógicamente el margen de error es muy corto e intentaremos, pues bueno, no alejarnos o alejarnos lo menos posible o acercarnos a ese primer clasificado si tenemos opciones de llegar a final de temporada para pelear por ese primer puesto. Estamos en la sexta temporada, si no me falla la memoria consecutiva, en segunda división B, intentando salir de ahí, ya digo que es dificilísimo y tú recordabas esas buenas clasificaciones, pero que no han dado para lograr el ascenso, ni siquiera en los despachos, que también normalmente se producen vacantes en segunda división, el año que el Ceutí fue ese verano a intentar, por todas las maneras, de todas las formas, recuperar la categoría a la que tuvo que renunciar en su momento, no había plazas. Bueno, hubo plazas, pero acordaron los clubes dejar la categoría de segunda división en un número de 14 equipos. Y esta última temporada, por ejemplo, que no quedó segundo, el que quedó el Córdoba es el que está disfrutando ahora de la posición de la plaza que no ocupó en segunda división a el Cerro Reyes. Pues es que no ha habido manera de recuperar esa plaza. En ese sentido... Por lo cual, nos viene siempre a la memoria la temporada en la que se renunció a una categoría que yo creo que como mínimo es la que tendría que estar ocupando un equipo de Ceuta, en este caso el representante de fútbol sala, que es el Ceutí. Sí, es verdad que tampoco nos está acompañando mucho la suerte en ese sentido. Para nada, porque como bien has comentado, tenemos a Aitea, al Córdoba Fusal actualmente, y un equipo que ayer mismo estuve leyendo un artículo y ya está planteándose, la ciudad de Córdoba planteándose el ascenso a primera división, por lo que está viendo de lo que está arrastrando en esta segunda división el Córdoba. Y en este sentido lo estamos viendo que, como bien has comentado, tuvimos la opción hace dos temporadas de quedar segundo, renunció la Liga Nacional a reducir el número de equipos en la categoría y la temporada pasada ascendió el segundo clasificado y quedamos terceros, lo que significa que no hemos tenido suerte. Muchas veces sí es verdad que nosotros vamos a intentar o el club está peleando por ello para ascender deportivamente por lo que queremos, y yo creo que eso lo queremos todos, ascender deportivamente, pero si tiene que conseguirse por los despachos, lógicamente es por lo mismo, que perdimos la categoría, que no la perdimos deportivamente. Así que, bueno, nosotros vamos a pelear por quedar primero, pero también tenemos que marcarnos otros objetivos dentro de la competición y de la temporada, que tenemos que quedar lo más arriba posible y si es segundo clasificado lo vamos a pelear, al igual que el primer clasificado. Bueno, Chito, sexta temporada esta, en segunda división B, sexta temporada contigo en el banquillo, eso también tiene un desgaste, evidentemente, pero tú sigues con la misma ilusión, aunque te estés convirtiendo en una especie de Arsene Wenger, ¿no?, de la segunda B de fútbol sala. Sí, lo que pasa es que, bueno, como bien comentas, quema, ¿no?, y cansa cada temporada, no es que canse, sino que va agotando cada temporada, pero como bien has comentado, lo principal es que, mientras mantenga la fuerza y la ilusión, que tengo bastante por este deporte, tengo muchísimas, y algo que me acompaña, que es la pasión y la vocación que tengo por el fútbol sala, pues yo creo que, en ese sentido, pues bueno, muy contento de intentar aportar todo lo que pueda para la Unión África Ceutí, en este caso, en segunda B, y para el fútbol sala, aquí en la ciudad, y en este caso, pues bueno, seguiré hasta que las fuerzas aguanten, pero sí es verdad que, bueno, que cada temporada, sí es verdad que hay tramos durante la temporada que te planteas, pues bueno, cambiar un poco las funciones, seguir ligado a este deporte, porque eso va a ser muy difícil desligarme del fútbol sala, pero sí que durante la, cada temporada durante, hay tramos durante la temporada que sí que te planteas, pues intentar descansar de los banquillos, que la verdad que, bueno, que va agotando poco a poco. Temporada, decíamos, de muchos cambios, de muchas novedades en la plantilla, ¿qué tal te están respondiendo los jugadores? No sé si todavía algunos a un nivel inferior al que tú esperabas, porque bueno, todos los aficionados evidentemente tienen derecho a opinar, tienen su opinión, y quizás esperaba más de algunos jugadores. También te pregunto por un caso concreto, que es el de Villatoro, que da el paso de dejar el fútbol para dedicarse ahora al fútbol sala, ya tienes un caso anterior también en tu plantilla, el de Fran, el jugador gaditano Fran Cortés, que dejó la práctica del fútbol, que llegó en su día a militar incluso en el Cádiz, en segunda división. Empezamos por ahí, por Villatoro, ¿qué tal lo ves en este cambio de modalidad? En ese aspecto, como bien has comentado, hay opiniones de todo tipo, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, hablando de casos individuales dentro de la plantilla, las expectativas, como bien has comentado, de los refuerzos y de los fichajes que se han hecho esta temporada, eran bastante ilusionantes. Sí es verdad que yo creo que el nivel de muchos de ellos todavía no han alcanzado, yo creo, que ni el 50% de su nivel, pero es algo preocupante, pero sí también a la vez es algo positivo, porque la parte positiva que conlleva el que no estén a un buen nivel es que tenemos un margen de mejora bastante amplio y un margen de mejora importante, y yo creo que van a ir creciendo durante la temporada, y en ese aspecto esperamos, esperamos que si nosotros esos refuerzos los hemos incorporado a la plantilla, es porque esperamos un nivel aceptable. Y en este aspecto, pues bueno, estamos todavía en fase de adaptación dentro de la categoría y de la competición, y Jesús Villatoro, en concreto, pues bueno, empezamos por Jesús, es un jugador que a la edad que sabemos que él tiene, los años que lleva en el fútbol, yo creo que aquí a nivel local, ha sido uno de los estandartes en estos últimos años dentro del Ceuta, y un jugador con unas cualidades enormes, pero no cabe duda de que no hay que ocultar, y él lo sabe, y hablo muchísimo con él, de que son dos modalidades completamente distintas, y en este caso le está costando, le está costando bastante adaptarse a los fundamentos y a los conceptos del fútbol sala, pero es un jugador que al final, yo creo que nos va a sumar a final de temporada, esperemos que nos sume lo que esperamos, pero esta temporada prácticamente va a ser de transición para él. También han tenido problemas físicos, pero bueno, hay que ser positivos, optimistas, porque fíjate, Fran, que también le costó al principio, y ahora es un jugador que tiene cada vez más peso en el Ceutí, y Fran Cortés, que también se cambió del fútbol al fútbol sala. Hablando de refuerzos, antes te mencionaba unos cuantos, se me olvidaba el fichaje de lujo, que estuvo aquí con nosotros, además en Club Deportivo, Dani Cabezón, un portero que viene de la Primera División, que lo conoce perfectamente todo el mundo aquí en la ciudad, por haber jugado en el Ceutí previamente, en equipos de Ceuta, y luego por su paso por distintos equipos de la Primera División, sin desmerecer evidentemente a Abel, que también es un pedazo de portero, como demostró, por ejemplo, esta temporada en el partido de Copa ante el Antequera. Tener ahí a Dani en la portería es una garantía absoluta, ¿no? Sí, yo creo que más que un refuerzo de lujo, la verdad que es un verdadero refuerzo, porque siempre que hablamos de incorporaciones hablamos siempre de refuerzo, y a lo mejor, pues bueno, tenemos los casos, por ejemplo, el caso de Hattin, un jugador que prácticamente ha terminado la etapa juvenil, y para nosotros no es un refuerzo, pero sí es verdad que es una incorporación de futuro, jugador que tiene muchísimas cualidades, pero a diferencia con Dani Cabezón, sí es verdad que es un refuerzo, sobre todo por la trayectoria que trae, por la trayectoria que lleva ya dentro del fútbol sala, y yo creo que, bueno, que dentro de esta categoría y de este equipo, pues debe de marcar diferencias, y hasta ahora, pues bueno, el otro día hizo, al igual que el grupo, prácticamente al completo, pues bueno, hizo paradas dentro del partido, que yo creo que son las que verdaderamente marcan diferencias, y las que nosotros, pues esperamos de él. De las que dan puntos, ¿no? Exacto, porque son momentos puntuales en cada partido, donde, bueno, donde encajar gol, o salvar una ocasión de gol, pues eso le da confianza al equipo, y en ese aspecto, pues bueno, es un jugador que, lógicamente, dentro de la plantilla, y dentro de la competición, pues tiene que marcar diferencias. Oye, Chito, le pregunté a él, cuando estuvo aquí en el programa, por su marcha a esa Premier Futsal, a esa competición que tiene más casi de exhibición que de competición, con viejas glorias del fútbol mundial, este año estuvo Ronaldinho, Michel Salgado con él en su equipo, ha habido controversia al respecto, gente que no ha entendido, que dejase tirado, entre comillas, al Ceutí, para irse a esa competición, ya digo, que se ha jugado en la India y en Dubái, y que os cogió en una fase de la competición, en que teníais Copa, Liga, encima expulsan en la Copa, Abel, tu opinión como técnico del equipo, ¿cuál es? Bueno, mi opinión sobre ese aspecto, sí es verdad que, bueno, que Dani, lógicamente, como estamos hablando, es un refuerzo, y un esfuerzo que ha hecho el club por intentar convencer de que se quede con nosotros, y lógicamente, se echan faltas, sí es verdad que, bueno, tanto Abel, como en este caso Jaime, que son dos porteros, que yo creo que rindieron a un muy buen nivel, cuando tuvieron que jugar cada partido, pero yo creo que es un aspecto que en mi opinión personal, no ya solamente como entrenador, las opiniones, yo creo que, bueno, que hay que estar en esa situación, hay que pasar esa situación, y yo creo que, bueno, que son propuestas muy golosas, donde para cualquier jugador, yo creo que eso, sí, es verdad que te hace tambalear la cabeza, no sabes lo que decidir, él tomó esa decisión, yo creo que, bueno, que en ese aspecto la respeto, lógicamente no la comparto, porque yo salí perjudicado, como por el cargo, y por las funciones que tengo dentro del club, pero, lógicamente, solamente te puedo decir eso, que yo respeto lo que decidió, no lo puedo compartir, pero hay que estar dentro de él, de su cabeza, y sobre todo, en una situación que yo creo, que si se le plantea a cualquiera, le va a crear muchísimos, muchísimos problemas. Bueno, este partido en elegido, que lo ganaba el Ceutí, por 1 a 3, un partido que ya decía yo, que prácticamente dejaba sentenciado, el equipo caballo, o por lo menos encarrilado, en fútbol salón 0 a 3, nunca es definitivo, quedando la segunda parte por delante, pero Ismael Chito y Sufi, marcaban los goles del equipo Ceutí, vamos a ir ya con la jornada al completo, en este grupo quinto de la segunda B, y repasamos también como está la clasificación. Jornada octava ya de liga, Melistar 4, Coineña 4, Elegido 1, Ceutí 3, Villa de Fines 4, Gador 4, Estilo Textil Villa del Río 2, Sporting Constitución de Melilla 7, Victoria Ken 3, Jerez Toyota Animauto 3, Baeza 2, Sima Peligros 5, Infantes 3, Ibereólica Cerro Reyes 6, y Betis Futsal B5, Alcalá 2. La clasificación la sigue liderando el Cerro Reyes de Badajoz, esto ya no es noticia, sigue siendo el vigente campeón, el primer clasificado con 21 puntos, el Jerez que ya no pudo ganar en esta jornada, se ha quedado a 4 de los extremeños, la Coineña que tampoco pudo ganar, está a 6, igual que el Ceutí que ha escalado sin duda en la tabla con esa victoria importante en elegido, también tiene 15 puntos el equipo caballa, que en dos jornadas va a visitar al Cerro Reyes, antes jugará el Infantes aquí en la pista del Guillermo Molina, el Infantes lo encontramos en la parte baja con 8 puntos fuera del descenso, ahí estarían Alcalá, Victoria Ken y Gador. Bueno Chito, vayamos por partes, primero el Infantes, no pensemos en el partido del Cerro sin ganar antes ese ante el Infantes, que bueno, la temporada pasada visitaba por primera vez, la ciudad y bueno, fue un equipo que dio cierta guerra, pero bueno, se ganó aquel partido, partido triste recuerdo, porque uno de los jugadores del Infantes recordarán que tropezaba en el calentamiento previo al partido, con una de las alfombras de gimnasia rítmica que estaban recogidas en el Guillermo Molina, se dio un tremendo golpe en la cabeza y la verdad es que pasamos un mal rato ahí, hasta que el chico fue atendido por el doctor Barrientos, que estaba en ese momento en el pabellón, también Geu, Salva, el Fisio, en fin, llegó la Cruz Roja y se quedó todo en un susto, muy desagradable, pero en un susto a fin y al cabo, ¿no? Sí, yo creo que prácticamente una de las situaciones más complicadas que hemos tenido en todos estos años que llevo como entrenador. Le salvaron la vida, no era ninguna exageración cuando decíamos el año pasado, le han salvado la vida allí en la pista. Exacto, lo que pasa es que después en frío sí es verdad que te pones a pensar y es una situación muy complicada y algo que pudo ser gravísimo y un mal rato para todos. Y es verdad, como bien has comentado, que incluso durante el partido, pues el ambiente y el partido yo creo que se enfrió muchísimo. O descolocó mucho. Por ese aspecto, además de verdad. Bueno, pues hay que ganar primero ese y luego vamos a Badajoz, esperemos que sí, como máximo a seis puntos. Sí, pero... Esperemos, porque también habrá que ver lo que hace el cerro en su partido. Pero nosotros debemos de hacer los deberes nosotros, conseguir los tres puntos, centrarnos en Infante, que es un equipo que a priori, pues bueno, por la clasificación yo creo que no demuestra la plantilla que tiene. Es un equipo que se refuerza muchísimo con jugadores de Puerto Llano, jugadores de la provincia y es un equipo que, bueno, que tiene jugadores ya experimentados para esta categoría y que en cualquier momento, pues bueno, puede acarrearte problemas y sobre todo, puede ganarle a cualquier rival. Entonces, yo creo que debemos de mentalizarnos en el partido de Infante y sobre todo para darle importancia a estas dos victorias consecutivas, que para nosotros, pues bueno, yo creo que como bien dice, esperar el resultado de Cerro Reyes y eso también nos puede dar la victoria, nos puede dar muchísima confianza para enfrentarnos en Badajoz al líder. Pero ganar allí sí que sería un golpe de efecto fantástico, ¿no? Hombre, yo creo que es un reto, es un reto porque es un equipo que lleva, pues bueno, yo creo que lleva ya más de dos temporadas sin perder en casa, un equipo que, bueno, que está demostrando, no la temporada pasada, sino esta temporada por los resultados, está demostrando que otra vez está fortísimo y nosotros, pues bueno, sí es verdad que ellos, y lo sabemos, que si respetan a un equipo dentro de la categoría es a nosotros y nosotros somos un equipo que, lógicamente, le podemos poner las cosas muy difíciles y que tenemos nuestras posibilidades para conseguir una victoria allí en Badajoz. Lo que pasa que es un rival batible, sin duda, como cualquier equipo, pero es que esta temporada ya ha perdido un partido en la Copa, en la primera eliminatoria, y luego también cayó en Melilla, ¿no?, contra el Melistar, no sé si le cogió un poco con el pie cambiado, porque llegó pronto ese partido, el caso es que lleva ya dos derrotas, quiero decir, está muy fuerte, pero ha perdido dos veces esta temporada. No ha perdido en Melistar, ha perdido un partido. En la Copa, en la Copa también te he dicho, te he dicho el de Copa y el de Liga. En la Copa perdió con Talavera. En la primera eliminatoria. Sí, pero bueno, Talavera también es un equipo que está en el grupo, también está en segunda B, pero tiene una buena plantilla, pero sí es verdad que, bueno, que el año pasado por esta, la temporada pasada por esta fecha, no había perdido ningún punto, esto significa que, bueno, que a priori es un equipo que no es invencible, pero sí es verdad que sabemos de la dificultad, pero nosotros la temporada pasada, los dos partidos los perdimos por la mínima, incluso en Badajoz perdimos a falta de un minuto y pico, que tuvimos el empate, tuvimos una opción para ponernos por delante, perdimos y aquí 3-2 también, que fue un partido muy competido y que tuvimos opciones hasta el final, lo que significa que, bueno, que nosotros con ellos podemos competir, estamos preparados para competir y lógicamente en cualquier partido contra ellos el resultado puede decantarse por nuestra parte y eso es lo que esperamos esta temporada. Pero de momento lo primero es ese partido frente al Infantes, recuerden el sábado, horario habitual 6 de la tarde en el pabellón Guillermo Molina. Tenéis esta temporada la pirámide completa con dos filiales, uno en tercera, otro en la división de honor juvenil. Vamos a ver, Chito, imágenes de un partido que se jugaba el sábado en el pabellón Guillermo Molina cuando estaba jugando su partido en el ejido el Ceutí, el equipo de tu amigo Rachid, el equipo de tercera, el Deportivo, se enfrentaba al Smurfit Capa de la Palma. Perdía una gran oportunidad para ganar su segundo partido del campeonato el Deportivo Ceutí porque fue siempre por delante en el marcador pero terminó cediendo un empate que pudo hasta ser peor porque los onubenses fallaron un doble penalti en el último minuto después de haber igualado previamente un 5 a 3. Empezó el Deportivo muy enchufado el partido, se adelantaba con goles de Abu Bakr, después llegaba la reacción del conjunto visitante que anotaba el 2 a 1 y con ese resultado se llegaba el descanso. Luego, en la segunda mitad, Antoine hacía el tercero para los locales, empataba a tres el partido el Smurfit Capa, Álvaro Meléndez y Adri ponían el 5 a 3 en el marcador pero un doble penalti y otro gol más de Moreno que fue el trigoleador del conjunto nubense colocaban en el electrónico el definitivo 5 a 5 y con esa última opción que tuvo el equipo visitante que falló ese doble penalti, Alberto, el que había marcado desde los 10 metros previamente, fallaba ese doble penalti y menos mal porque se le podía haber escapado incluso el punto al Deportivo Unión África Ceutis. Le está costando, Chito, al Deportivo arrancar en esta categoría, es un equipo joven, la tercera división es una competición con mucha veteranía, mucha experiencia en los rivales y le está costando la adaptación a la tercera. Sí, lo que pasa es que para nosotros es muy importante el tener las dos categorías, tanto la tercera como la división de honor juvenil, pero a la vez de la importancia que tiene también es de máxima dificultad, o sea, es muy difícil tener tres equipos en tres categorías, las dos categorías, como bien has comentado, la tercera división y la división de honor juvenil, con jugadores muy jóvenes dentro de cada plantilla, con jugadores de futuro, pero que a la vez se exige resultados y necesita resultados en unas categorías, sobre todo la tercera división, que yo creo que es una categoría muy difícil y muy complicada por la envergadura de los equipos y sobre todo por la experiencia que tienen los equipos en esa categoría. Y yo creo que la labor que están haciendo es de alabar, porque ya repito que hay muchos clubes que a nosotros nos preguntan que cómo podemos tener tres equipos en la ciudad, mantener cada temporada el año pasado con el descenso del Ciudad de Ceuta, pero mantener las tres categorías es muy, muy complicado y yo creo que en ese aspecto hay que alabar el trabajo tanto de Rachi en este caso, en el tercera como el de José Ramón y que ahora están los dos fuera del descenso y lógicamente con plantillas, como tú dices, jóvenes que nos garantizan jugadores de cara al futuro. Pues vamos a ver también cómo están las cosas en ese grupo 17 de la tercera división después de la sexta jornada. Vemos el panel de marcadores con ese resultado final del Ceutí, la Unión África Ceutí, el Deportivo Ceutí que empataba 5 con el Smurfit Kappa y la clasificación que la lidera el Multigrafi, dos hermanas con 16, igual que el Alcho Llano, ambos con la misma puntuación, el Deportivo Unión África Ceutí que se va a enfrentar en la próxima jornada al séptimo, que es el Villalba y que tiene 9 puntos. El Deportivo que está por un puesto fuera del descenso, como decía Chito, un décima posición con 5 puntos, Benalup, Lasalle y Onuba son los que ocupan los puestos de descenso. Y vemos ya imágenes del partido del Puerto Juvenil, uno de los dos representantes que tenemos en esa división de honor, el otro es el filial del Ceutí, el Deportivo Ceutí. Fue una jornada victoriosa porque los dos conjuntos ganaron sus partidos en esta sexta jornada. El Puerto tenía que remontar ante la peña barcelonista melillense, ya han visto el gol de los de Melilla en este partido, en el que después del 0-1, logrado por los visitantes a falta de dos minutos para el descanso, llegó en la segunda mitad la reacción del equipo de Quino Gallardo, que no cejó en su empeño y logró el empate a falta de cinco minutos para acabar el partido con un gol de Fer y luego, cuando restaba un minuto y 27 segundos, era Luis Jiménez el que conseguía el 2-1 certificando así la remontada de los caballos. Y también ganó el Deportivo Unión África Ceutí, en este caso a domicilio, segunda victoria fuera de casa en lo que va de temporada, ganó en la pista del Cole Córdoba por 2-4. El Deportivo que realizó un gran partido y se impuso con toda justicia, con un marcador que incluso se quedó corto. Sergio y Nico adelantaron a los caballos en el primer tiempo que terminaba con el 0-2 en el marcador. En la segunda parte conseguían empatar los locales, pero los goles de Pipo y Sufian dictaron sentencia en este partido. Bueno, Chito, los dos equipos juveniles que también les está costando arrancar. Ha habido también renovación en las plantillas. Aquí es muy importante, evidentemente, si cuentas con jugadores juveniles de primer año o de tercer año, eso evidentemente pesa y está costando. También hay que tener en cuenta que no hay dos grupos ya de división de honor, dos grupos octavos, sino solo uno. Después de la reestructuración de la categoría, el grupo evidentemente es más duro. Sí, dentro de la categoría, la reestructuración que se ha hecho en la división de honor yo creo que ha aumentado el nivel de los equipos y lógicamente de la competición y en este caso, pues como he dicho anteriormente, son dos equipos en división de honor y yo creo que, bueno, que estamos viendo que les está costando adaptarse esta temporada, pero sí es verdad que es una categoría donde también las generaciones de jugadores es muy importante, ¿no? Y en este caso, yo creo que los dos equipos mantienen plantilla dividida entre jugadores de primer año y de último año, pero que yo creo que al final, pues tanto un aspecto como el otro les va a ser positivo, porque los de primer año son jugadores que van acogiendo experiencia y van manteniendo una base dentro de cada equipo y después los de último año, lógicamente, pues bueno, ya son jugadores que van a dar el salto de categoría y que por calidad o en este caso por nivel, pues ya son jugadores que pasarán a poder disputar o jugar en tercera división o en este caso en segunda vez, que para nosotros es importante, pero bueno, es también importante que vayan pasando cada etapa, pero también hay que sumar que en esta categoría vamos perdiendo cada temporada jugadores por temas de estudio, por temas de que se desplazan a la península para estudiar y en ese aspecto, pues bueno, yo creo que también es importante porque tienen la posibilidad, los que tienen esa posibilidad de irse, este año creo que hay dos o tres jugadores que están dentro del mismo grupo jugando en otros equipos y yo creo que eso es otra labor que se tiene que tener en cuenta y que nosotros pues también en ese aspecto cada club pues también aporta su granito de arena. La temporada pasada campeón de la división de honor y luego también de los dos grupos de Andalucía, estuvo en la Copa de España el Deportivo Unido Frecciorio y el Puerto vigente subcampeón, pero con cambios en los equipos y también un solo grupo ahora en la división de honor, seguro que van ganando posiciones en las próximas jornadas. En la próxima en concreto el Puerto va a la pista gaditana del Géminis sábado una y media de la tarde ese partido y el Deportivo Ceutí que jugará justo antes de que lo haga el Ceutí ante el Infantes recibirá al Peña Real Madrid de Medilla el sábado a las tres y media de la tarde. Chito, no nos queda más tiempo, gracias por estar con nosotros, nos vemos el sábado en el Molina, ojalá que para contar y cantar una nueva victoria del equipo y que se vaya a Badajoz pues con la opción de dar allí un golpe sobre la mesa ante este vigente y campeón y un equipo que hizo un temporadón en el pasado ejercicio y que va camino de hacerlo también en este a ver si le pone una piedrecita en el camino el Ceutí en ese inminente partido que os va a enfrentar. Lo dicho, gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra, Chito. Seguimos con lo que nos queda que es el Water Polo y también nuestro cierre de los 100 metros urbanos. Primero vamos con los resultados de la jornada tercera del campeonato en la primera división nacional de Water Polo donde el caballo ha empezado muy muy fuerte la temporada. Muy meritorio triunfo del caballo de nuevo a domicilio. El segundo que consigue esta temporada venció por 8 a 9 en la piscina madrileña del Concepción Ciudad Lineal. Un partido en el que los Ceutíes tuvieron que sufrir pero fueron de menos a más y con una muy buena defensa y también un buen trabajo en ataque se hicieron con el triunfo con lo que siguen invictos. Además de ese resultado en la jornada Tres Cantos 10 dos hermanas 10 Granoyer 7 Monjuic 6 Rubí 13 Horta 6 Sanfeliu 13 La Latina 8 y Water Polo Málaga 8 Sevilla 7 La clasificación con el Rubí primero con 9 puntos Sanfeliu y Caballa con 7 el Sevilla de Masesa y el Horta tienen 6 las últimas posiciones con un punto para Tres Cantos y dos hermanas El próximo rival del Caballa en el Guillermo Molina habrá sesión triple el sábado que viene si quieren pueden ver el Deportivo frente a la Peña Real Madrid en Juveniles luego el Ceutí Infantes y por último este Caballa Tres Cantos 7 y media de la tarde en el pabellón Guillermo Molina y da tiempo a ver el fútbol sale y por lo menos ver el final del Water Polo porque así lo hicieron por ejemplo muchos de los integrantes de la Unión África Ceutí de segunda B el pasado sábado que jugaron en casa y también el Caballa lo hacía como local y agradecieron y mucho los Water Polistas el apoyo de sus compañeros en este caso del Fútbol Sala pues nos vamos a marchar ya y lo hacemos hablando de los 100 metros urbanos esa prueba organizada por el Instituto Ceutí de Deportes y que al final fue pues como todos los años una fiesta fundamentalmente para los escolares para las categorías inferiores unos 800 corredores en total se dieron cita durante el transcurso de la mañana en la pista del parque urbano Juan Carlos I acondicionada para esos 100 metros urbanos que fueron 50 en el caso de las categorías inferiores hoy hemos preparado nuestro cierre para que puedan ver imágenes de esos 100 metros urbanos y así nos despedimos hasta el próximo lunes aquí en Club Deportivo como siempre gracias por estar ahí buenas noches chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.